¡Eso fue yo! ¡Ay! Te ayudaría a volver a la normalidad si prometes no comerme cuando seas zombie Quédate tranquilo, cuadrado, imposible ¡Zombie, come cerebro nomás! ¡Ey! ¡Qué bueno que vinimos al cumpleaños de Grimas en Mazón! ¡Segulito, no! No está mal, ¿eh? Capací con un poquito... ¡Ay, segulito, basta! Me siento ya lo que pasó ¡Ey! ¡Uh, la estoy reflayando mal! Soy Grimas, gracias por venir a mi cumpleaños y tomar mi batido ¿Qué tenía ese batido, Grimas? Una poción que te convierte en sordio horrible No más miren lo horrible que está ¡Ey! Pero ahora está normal Para volver a la normalidad deberán encontrar los 5 ingredientes secretos que escondí por todo Roblox Y crear la cura a ustedes mismos ¡Jeje! ¡Explico, playo, amigo! ¡Eso fue yo! ¡Ay! Te ayudaría a volver a la normalidad si prometes no comerme cuando seas zombie Quédate tranquilo, cuadrado, imposible ¡Zombie, come cerebro nomás! ¡Ey! Debemos encontrar los ingredientes del antihoturgente Así vuelves a la normalidad No hace falta, tranqui, que ya me acostumbro ¡Ah! ¡Pero yo no! ¡Hola! Soy Chen ¿Quieren ir a tomar un batido con mis amigos? ¡Síganme! No suena muy seguro ¡Batido! En un poco tiempo vamos a probar los batidos de cumpleañero Grimas ¡Sí! ¡Circulito! Esto se está poniendo un poco turbio ¡Uh! ¡Grimacio! ¡Lávate los dientes, amigo! Estuve notando que solo Circulito tomó el batido de verdad Todo el resto lo escupieron ¡Las plantas están haciendo los giles! ¡Perdón, Grimas! Es que en TikTok dijeron que me podía caer mal en la pancita ¡Ay! Yo sufro de acidez ¿Viste cómo es? Se la decía ya es tarde Ahora verán lo que pasa cuando se rehúsan a tomar mi batido ¡Qué miedo! ¡Ah! Alicia, baile el anime remix ¿Eso nomás? No parece nada grave ¡Es muy pegadiza! ¡Tocca, tocca, tocca! ¡Aaah! Qué bueno que le pudimos resistir a Grimas Por ahora Ay, no quería ser un zombie ¡Yo tampoco! Ustedes no serán zombies Pero son bien bobuli ¡Resiste, Circulito! Vamos a ir a buscar el siguiente ingrediente ¡Resiste los impulsos zombies! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Odio a las plantas! ¡Está fuera de control! ¡Silencio! Estoy escuchando el partido de un club atlético de los zombies ¡Eh! ¡Métan un gol! ¡Chiman ha muerto! ¿Tememos seguir buscando los ingredientes? ¡No quiero! A mí me gusta la vida del zombie ¡Circulito! Los zombies están muertos ¡Lulis! ¡Eh! ¡No me spoilé! ¡Chicos, miren! Es el primer ingrediente desbloqueado ¿Es una especie de chorizo de oro? Veo que encontraron el chorizo de oro Me sorprende Pero todavía tienen mucho por delante Si tan a gusto están con la vida de zombies Los voy a llevar a su ciudad natal El cementerio ¿Sigues aquí? Sí Estoy esperando el Uber Yo tengo una pregunta No, yo te dije que no puedes hacer tu choripán con el chorizo de oro Ya no tengo más preguntas Chicos, miren para allá ¡Qué fiero que son! ¡Somos amigos de Igrimas! ¡Y vinimos a pelear! ¡Oh, estoy re loco! ¡Papá, tranquilo! ¡Venimos en son de gaysa! ¡Ganamos! Y además desbloqueamos el segundo ingrediente secreto Es una zanahoria azul ¿Ves tu color, Circulita? ¡Oh, no! Creo que no sobrevivió la pelea Por lo menos se ahorraron el traslado del cementerio ¡Esh! ¡Cállense la boca! Que acá viene la gente a dormir ¡Circulita! ¿Cómo que dormir? Sí, por todo lado dicen que descansen en vano ¡Ah, tira besa! Igual sí Estas son las oficinas centrales de Igrimas Desde donde hace todo el mal Circulita, ¿por qué trajiste a ese gato del cementerio? Parece que está endemoniado Más gato será vos ¡Eh, Robert, una rata africana! Miren, hay dos agujeros Tenemos que elegir uno Uno de ellos nos llevará a conseguir el tercer ingrediente secreto Y el otro nos llevará a un mundo de fuego, clava y caos Uh, está difícil la decisión ¿Cuál elegimos? Deberíamos pensar estadísticamente Yo no pienso, pensa A ver, ya lo hice Vaya por ese Suena confiable Ay, no lo sé No sé, diga más ¿Y, Roberto? No me tire, manga de gile, chao Mira ahí, elegimos la correcta Esto debe ser el ingrediente Ah, no, la refraya Tengo miedo Yo también Yo no, yo no, ¿eh? ¿Y por qué tiemblas? Eh, porque tengo frío ¿Tentemos saltar por estos bloques? Ay, circulito, ¿estás bien? Sí, contento Porque no me tengo que bañar ¿Y por qué? Y porque lava Ah, ¿entendés? Ah, traje un poco La lava no me hace daño Es cierto, eres un zombie No puedes sufrir dolor físico ¿Sabes lo que significa eso? Sí, que puedo aprovechar y hacerme todos los piercing que quiera No, que nos puedes llevar al otro lado del mar de lava Ah, no es tan violitis, pero vamos con eso Pasajero, muchas gracias por nadar con los aguas líneas circulito El viaje tiene el valor de 2.000 dólares Acepto, Robux Muchas gracias ¡Ciculito! ¿Qué? Le dije gracias Ay, qué meadito Los autos pasan muy rápido Hola, sopencos Soy el cumpleañero Me sorprendió que hayan sobrevivido a la lava Pero todavía falta lo peor ¿Qué onda ese difra de batido? No es un disfraz Yo tomo la forma que quiera Todo el tiempo ¿No estuviste prestando atención? ¿Qué? ¿No te escuchas? Debes escucharme Mi cumpleaños Qué raro que festejas tu cumpleaños, Grimas Estaba entre esto o ir a ver una peli El tercer ingrediente es mermelada de no neumático Y la deberán conseguir ustedes mismos ¡Sí! ¡No te encontraba! Estaba aquí, circulito, cuidado ¿Circulito, estás bien? Ah, no, estoy muy mal Necesito 3.000 dólares para la intervención médica que me salve la vida ¡Ay, toma! Gracias, ya me curé Pero si no puedes sentir dolor, eres un zombie Ah, cierto, me había olvidado Soy un zombie Circulito, no Vamos a llevarlo a tomar agua A ver si se recupera ¿Estás mejor? Sí, estoy mejor ¡Circulito, te estás robando todas las monedas! Justamente eso es lo que me hace sentir mejor Nos falta hacer un ingrediente para el batido ¡Voy a ser el próximo! Soy el cuarto ingrediente secreto Soy un morrón re picante No sé si es tan picante Y yo no sé si vos sos tan tonto Pareces nomás Mira la cara de Gil Ah, sí, re picante Si quieren ganarme Deberán ser más picante que yo Nunca nadie logró someterme Empezaré por Chain Bueno Soy tonto y Bueno, eso fue fácil Sigue el cuadrado Feazo este Ahí empiezo yo Eres una Una simple verdura Tu familia nunca te quiso Ya vos te voy a Te voy a hacer bota Intentado nomás, papá Soy demasiado vago No te esfuerzas nunca Vos Vos No sos la verdura Preferida de nadie Ah, es demasiado picante Y vos cuadrados Un salame Ay, ya pasó Y la guerra era con él Ah, quería aprovechar Para Contatelo Ya estamos cerca De encontrar el antídoto Ay, Circulito ¿Cómo te sientes? Me siento así Creo que Se me fue la mano Hola, amigos Esta aventura Será bastante rápida El ingrediente Está escondido por aquí Los voy a perseguir Corran Corren más rápido, Circulito No puedo, Gil Soy un zombie Ay, es cierto ¿Dónde está Shane? Soy el Maccafé enérgico El mayor archivio De Grima, Jake Maccafé enérgico No te veo hace años Estuve escondidome Esperando el momento Para exponerte Y por fin llego Cállate ¿Cuál es el secreto? Eso, ¿cuál es la clave De tu cuenta bancaria? ¿O de qué secreto están hablando? Grima, sufre de cosquillas Estrasensibles Nadie lo sabe Pero yo lo descubrí No ¿A mí? Gracias, Maccafé enérgico De nada Puedes en persona unita Le dan el último ingrediente Se ha escrito el antídoto Para salvar a tu amigo Volveré, chao Wow, Circulito Está llorando Ya tenemos todos los ingredientes Para el batido ¿Debemos hacerlo ya? Ya pasé a mejor vida Y la mejor vida No se labura Hácelo, wow Lo haré yo en esta licuadora Permiso Un chorizo dorado Una zanahoria azul Una mermelada de neumáticos Un morro picante Y un paquete de hierba Voy a morir, mamor Y docante ¿Aquí lo tienes? ¡No! ¿Chain, qué pasó? Resiste, Chase Soy yo Y lo fui todo este tiempo Están perdidos No tienen el antídoto Circulito, ser un zombi Para siempre Es mi cumpleaños Pero ya pasaron las doce ¡Ah, no! Mis poderes Volveré en un año Volveré Sí, Circulito Ya has vuelto a la normalidad No sé, cuadradora Me siento algo charo ¿A ver? ¡Arriba en las manos, todo! Es tu naza, el tui ¿Ah, sí? ¿Ya volví a mi normalidad? ¡Ay, sí! Parece que sí Igual lo estaba diciendo en serio, ¿eh? ¡A la plátula! Lo más mejor Si se suscriben Ponen like Y la campaña activa Mírate Esto Es otro video Y acá hay otro más Nuestros miembros Son los más ¡Se acabó!